Hemos mantenido la posición, no es el ideal, pero tampoco es horrible, concéntrate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos estamos acercando al coche de seguridad. No lo adelantes, eres el líder. Sigue al coche de seguridad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aproximándonos al coche de seguridad, pasa la cabeza, así que no lo pases, permanece tras el coche de seguridad. Aproximándonos al coche de seguridad, pasa la cabeza, así que no lo pasamos. Hay una nueva estrategia disponible en el PMF. Aproximándonos al coche de seguridad, pasa la cabeza, así que no lo pasamos. Aproximándonos al coche de seguridad, pasa la cabeza, así que no lo pasamos. Aproximándonos al coche. Aproximándonos al coche de seguridad, pasa la cabeza, así que no lo pasamos. Aproximándonos al coche de seguridad, pasa la cabeza, así que no lo pasamos. Aproximándonos al coche de seguridad, pasa la cabeza, así que no lo pasamos. Aproximándonos al coche de seguridad, pasa la cabeza, así que no lo pasamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa ha sido la última parada. No hay más entregueres en boxes. Nos quedan cinco vueltas de combustible. No hay más entregueres. 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 No hay más entregueres.